Hola que tal amigos. Tengo dos nueces. Voy a ponerle a los techalotes para ver qué es lo que hacen, si se las llevan, las dejan, a ver qué. Ahí está ya. Ahí está ya grabando. Voy a ponerle estas nueces para ahorita que salgan los techalotes. Hace ratito aquí andaban, pero voy a ponerlos aquí. Y le voy a ponérselos aquí en esta piedra. Con esta quebradita para arriba. Una está completa y la otra está con la quebradita. Entonces dejen miro a ver qué. Bueno, ya dejo ahí la otra cámara para ver qué hay que hacer. Voy a retirarme un rato ya que se arrimen los techalotes para que se las lleven o bien se las coman. Bueno, entonces al rato vengo a ver qué hay. Vengo a ver qué hay que hacer. Vengo a ver qué hay que hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ver qué hacen los techalotes o ardillas. Nosotros los conocemos por techalotes, pero mucha gente los conoce por ardillas. Nosotros miramos otras. Estos casi regularmente andan entre las piedras y las tazoleras. Pero el... Y las ardillas, ¿no? Casi regularmente se suben a los árboles a bajar las bellotas. A lo mejor estas pueden ser ardillas de aquí de la región de con nosotros, pero nosotros aquí los conocemos por techalotes. Entonces aquí voy a dejar aquí las semillas, voy a dejar eso. Y ahorita a ver a ver qué se arritmen para llevarse eso. Ya los dejo pues, eh. No. 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 en la ciudad de Guadalajara ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias.